Estamos haciendo lo que toca hacer, poniendo todo de nuestra parte, quedándonos en casa y llevándolo de la mejor manera posible. Y, antes o después, volveremos a salir. A salir de casa. A salir de esta. Cuando llegue ese momento, disfrutaremos como nunca de nuestras vidas, nuestra rutina y nuestra gente. Nos sabrán mejor los besos, las caricias, los abrazos y los vinos compartidos con familiares y amigos. Porque cada día que pasa es uno menos para volver a juntarnos y brindar por el esfuerzo y triunfo de todos. Gracias a todos, juntos lo conseguiremos.